Placer enorme, un gusto acompañarlo. Soy Domingo y le vamos a dar continuidad al tema Estados Unidos. Vamos rumbo a lo que van a ser las primeras semanas del mes de noviembre, cuando, ya ha dicho Donald Trump, lo quiero ver cara a cara a Biden una vez que estén definidas las elecciones. ¿Qué ocurre con el ala moderada, entonces, del partido republicano? La derrota de Nikki Haley en su lugar, en Atalicio, lugar donde fue también gobernadora, parece ser el tema central del fin de semana, los números acompañando al expresidente Donald Trump, en lo que ya se avisora como un mano a mano con el actual mandatario Joe Biden. Digamos que la derrota de ayer fue especialmente dura para Haley, quien encarna el ala moderada del partido republicano, ya que se produjo en su estado y que además ha sido gobernadora durante seis años. Esto tampoco le ha alcanzado para superar los números de Donald Trump, a quien vemos en imágenes. Un fin de semana también muy particular para quien fuera el presidente de los Estados Unidos, muy revitalizado en este encuentro también con el mandatario argentino Javier Milley, derrotando entonces a su rival republicano en las primarias del estado de Carolina del Sur. Y de esta manera se acerca un poco más al posible duelo como contra Joe Biden, lo que van a ser las elecciones del próximo mes de noviembre. La derrota de ayer fue especialmente dura para Haley porque encarna este sector moderado del partido republicano y que se produjo en su lugar natal, el lugar entonces que la vio crecer también como política. Señal esto de que el expresidente ya no la considera como una amenaza, no la ha mencionado en su discurso de victoria. Es también una cuestión neurálgica a analizar, porque ya su rival es directamente Joe Biden. Estaremos aquí el 5 de noviembre, miraremos a Joe Biden, lo observaremos directamente a los ojos. Está destruyendo nuestro país y diremos, Joe, estás despedido. Esto es algo de lo que ha dejado Donald Trump y que vamos a ir recorriendo la jornada de la tarde en Canal 26.